Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Se presentaron el papá y su media hermana de Fátima a solicitar el apoyo. Obviamente yo llamé a los medios de comunicación, se les grabó por parte de TV Azteca para que hoy pasara el programa al aire en búsqueda de ella. Y verdaderamente tengo el corazón deshecho de pensar lo que sucedió, que por qué tuvieron que hacerle esto a la niña, por qué. Es lo que yo me pregunto, por qué. El que se acerca a ti es el padre de la niña. El papá y la media hermana. Y la media hermana. Ya para esto, te buscan para que los orientes. Para darle discusión. Sí. Inmediatamente la niña se subió a las redes sociales, se mandó a Canal 11, se le dio grabación por parte de TV Azteca para empezar la búsqueda. Hay una recompensa de dos millones de pesos a quien aporta información sobre los responsables de los asesinatos, bueno, del asesinato en este caso de la niña. Pero independientemente de los trámites y del dinero y de las recompensas y de la información, lo que importa ahora es, Marilena Solís, es la justicia, ¿no? Así es, pedimos todos justicia. No queremos un niño más sacrificado. Queremos justicia, que se dé con esa mujer. La niña, pues, por lo que vemos en el video, bueno, en lo que se baja de la cámara, la niña va confiada. Eso nos hace pensar que posiblemente ya conocía a esta culana, porque la niña va muy confiada de la mano de la culana. Es lo que le comentábamos al abuelo hace un momento, justamente, Marilena. Sí, sí, pues, sí. La niña va muy confiada, posiblemente por su inocencia. La mujer a lo mejor le argumentó que la iba a llevar con su mamá, y por eso la niña, pues, va confiada. Ahora, todo comienza porque la mamá llega tarde a recogerla a la escuela, y esta persona, hasta ahora desconocida, se presenta minutos después y se lleva a la niña, sin que nadie diga nada. Ahí, ahí, lo que ocurre también, Marilena, se le hizo los protocolos de la Secretaría de Educación, ¿no? Precisamente eso es lo que yo te iba a decir, me ganaste la palabra. Yo creo que no, una escuela de gobierno, una escuela que tiene bajo su responsabilidad a niños entre cinco o seis años, que son de primero, que son de segundo año, nunca deben de entregárselos a cualquier hijo de vecino. La niña, ellos deben de tener una credencial con fotografías de quienes tienen la autorización de recoger a los niños. ¿Cómo es posible que pase esto? Yo no busco culpables, pero tenemos que pensar que tenemos que darle seguridad a los menores. Las escuelas tienen que darle seguridad a los menores. Dijo, nadie sabe quién es esta mujer, cómo es posible que no hay una fotografía de ella, un dato de ella. Se la llevó, dijo, delante de miles de gente, y nadie pudo auxiliar a esta inocente criatura. ¿Es cierto que fueron las autoridades, que las autoridades fueron incapaces de haber descubierto el cadáver, que fue un reporte de vecinos, los que ayer domingo la hallaron allá en el sur de la ciudad? Precisamente, mira, por eso hay cámaras, yo no entiendo por qué. Tiene que haber un seguimiento de cámaras para ver quién la fue a tirar, de dónde salió. Yo ahorita, bueno, no he tenido el contacto con las autoridades, pero yo sé que ellos le ponen todo el énfasis a los casos, ¿sí? Pero yo no entiendo por qué, cómo fue que la fueron a tirar. No entiendo. Pues te agradezco, te agradezco María Elena Solís, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx